Bueno, de esta manera han recibido a León en el Hotel OVNI de la ciudad de Los Ángeles. Vamos a estar viendo las imágenes de cómo fue la recepción, pero bueno, siguen gritando, brincando, alentando. Y la realidad es que no se esperaba esto, pero para nada, con hasta un bebé que viene aquí ya, mira, recién las... Ahí están los de... Nueva generación. Nueva generación de León en esa, mira. Vamos a entrevistar la primera entrevista que... Oye, vamos a movernos, Luis, para que veamos qué serán. Unos 800, 900 personas que han llegado aquí para hacer esto. Y donde, bueno, donde han puesto de verdad una situación de extrema cautela para la policía. Esto no se veía, no se había visto. Hola, hola. Y vean, vean la cantidad de policías que hay aquí. Ya hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho patrullas grandes. Están los policías. No saben qué hacer los policías. No saben ni qué está pasando. Hola, ¿cómo estás? Gusto en verte. Igualmente. Mucho tiempo que no te miraba. ¿Te acuerdas de la última vez? Hola. Hola, diles. ¡Ay! Qué gusto, qué gusto, señor. Igual. Bueno, pues ahí está la recepción al equipo de León. Vamos a ver las imágenes. De lo que fue cuando llegaron del entrenamiento el equipo de Nicolás Larcamón. Cómo se bajaron, cómo convivieron, cómo estuvieron dando autógrafos. Cómo estuvieron tomándose fotos con la actitud extraordinaria de los futbolistas. Mira, aquí viene de la Hidalgo de Waller, gente. ¡León, Guanajuato! ¡Vamos a salir campeones! Eso, pues mucha suerte. Mucha suerte, mucha suerte. Pero, pues, la verdad. ¡Felices, felices, 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 felices! El equipo de León va ganando 2 a 1 al LFC. Mañana quieren consumar su primera victoria internacional, el primer trofeo internacional. Así que vamos a ver lo que pasó cuando la recepción de León, señoras y señores. ¡Felices, felices, 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 felices! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Camino! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video!